Vamos a otra noticia porque un total de 14 alumnas fueron certificadas del curso de confección de jabones naturales y sales minerales que tuvo lugar en la comuna de Santo Domingo, el cual les permitirá un nuevo emprendimiento y también una nueva forma de poder generar recursos para sus familias. En dependencia del Centro de Madres, Las Margaritas de las Viñas, sector cercano al convento, se procedió a la certificación de la capacitación del curso de jabones naturales y sales minerales a un total de 14 alumnas y que fue organizado por el municipio de la comuna Parque a través de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral de dicha repartición pública. Hacemos capacitaciones que no necesariamente tienen que ir en la línea de especialidad, que es donde concentramos la mayor cantidad de estas, sino que también para conocer y aprender nuevas técnicas. Posteriormente, luego a estas capacitaciones, generalmente, nace algún emprendimiento relacionado a alguna de estas socias que genera más expertise o más sensibilidad con el área y se embarca en un emprendimiento de esta naturaleza, lo cual es sumamente positivo. Esta iniciativa fue gestionada por la OMILE de Santo Domingo, producto de la necesidad de capacitar a las personas en nuevas técnicas y rubros de posibles emprendimientos, tanto de manera individual como grupal. Es así como en un periodo de un mes, 14 alumnas aprendieron la confección y elaboración de los jabones artesanales, los que son de mejor calidad y más beneficiosos para la piel que los jabones comerciales. Pudimos trabajar técnicas con glicerina, con bases de coco y utilizamos productos de mucha calidad, aceites esenciales, principalmente aceites vegetales. Y para ello contamos con distintos momentos en los cuales nosotros fuimos aprendiendo a cómo manejar y poder elaborar un jabón que esté bien realizado y además los usos que estos les podemos usar para uso cosmético y para uso dermatológico. Estos jabones artesanales no llevan químicos adicionales y no producen reacciones de irritación ni cualquier otro tipo de problema cutáneo. Además, conservan la glicerina natural ayudando a mantener la piel hidratada. Contienen aceites beneficiosos y garantizan el uso de materias primas naturales y de primera calidad como aceites vegetales, hierbas y aceites esenciales. Es algo bueno porque aprendimos algo nuevo, que puede ser un bonito emprendimiento tanto individual como grupal para nosotras aquí en el sector. Es algo nuevo que nosotros aprendemos, entonces podemos vender los productos, aprendemos mucho de la esencia, de hierbas medicinales. Los jabones tienen propiedades también, por ejemplo puede ser relajante, puede ser exfoliante. Fue el propio alcalde Fernando Rodríguez quien junto a los concejales presentes hicieron entrega de los certificados correspondientes a los participantes de este curso, que tuvo una duración de un mes y con una muy buena aceptación en los sectores rurales.